En los últimos días, circularon en especial en la zona de Corredores, varios audios afirmando que existía una banda sustrayendo menores de edad, situación que fue descartada por parte del organismo de investigación judicial. El propio jefe de la zona dejó claro que los audios son falsos. Tuve varios audios que han fluido en redes sociales, incluso que han llegado a nuestro poder, los cuales están siendo investigados. Han creado alguna discusión importante en redes sociales y igual ha llegado a nuestras bases de datos estas informaciones. Es de indicar a toda la población que este tipo de eventos no los tenemos contabilizados al día de hoy. Nosotros, por ejemplo, en temas de desapariciones, tenemos contabilizados en el año 2018, un total de 50 acá en la zona, de los cuales el 60% son personas menores de edad. Este año tenemos un total de 17 casos, igual la gran mayoría de personas menores de edad y todos sin excepción han aparecido. Entonces, con eso le quita credibilidad al tema este de los audios. Estos audios provocan preocupación en la comunidad y se van pasando de persona en persona. Es por eso que en el OIJ reafirman la falsedad de los mismos, pero al mismo tiempo llaman a que siempre estén prevenidos, más cuando se trata de menores de edad y el uso de las redes sociales. Hay otros audios que hablan de algún tipo de fenómeno criminal, principalmente de trata y nosotros queremos aclararle a la ciudadanía que nosotros no tenemos contabilizados acá a nivel regional información de ese tipo, información que estén sustrayendo menores y que el destino sea alguna de las causas que mencionan los audios. Sí de recomendación a los padres con esta información de no bajar la guardia en el cuidado de sus hijos, en el monitoreo constante de los adolescentes y del uso de las plataformas de redes sociales que utilizan los adolescentes. Pero sí, para tranquilidad de todos y cada uno de los ciudadanos de acá de la zona sur, el OIJ de Corredores no tiene contabilizado ni tiene información referente a la sustracción de menores de edad y a desaparecidos que en este momento no hayan sido ubicados. Todos los casos de personas desaparecidas son investigados por el OIJ para esclarecer cada situación. Tengamos conocimiento de que una persona menor de edad no está ubicada por parte de sus padres, nosotros de manera oficiosa pues iniciamos una investigación. Esto conjuntamente con unidades de fuerza pública y activamos todo un protocolo para tratar de ubicarlo. Dependiendo la forma y manera que aparezcan pues nos hacemos acompañar por el Ministerio Público y eventualmente una valoración médica para descartar alguna situación que tal vez la persona desaparecida o no ubicada en ese momento pues nos refiera. Confirmar antes de pasar audios es una recomendación para evitar preocupaciones en las personas y en las comunidades. Pero al mismo tiempo nunca descuidar a los niños son aspectos importantes que nunca estarán de más.